¡Hola, sobrevivientes! ¡Uh! ¿Quién apagó el aire acondicionado? ¡Por favor! ¡Me estoy derritiendo! ¿Alguien puede abrir las ventanas? ¡Ah, mucho mejor! Entonces, la Free Fire World Series Sentosa 2022 ha llegado y tendremos un montón de momentos inolvidables, pero primero les mostraré cómo pasará. ¡Hey, bola de metal! ¡Haz algo y ayúdame con los efectos especiales! 18 escuadras de 11 regiones diferentes de todo el mundo se unirán y pelearán para convertirse en el campeón. ¡Pero será tan duro como el hielo! ¡Ah, muy duro! ¡Ah, muy aliens! Los primeros seleccionados de Norteamérica, Pakistán y Taiwán se enfrentarán a los segundos seleccionados de Malasia, Camboya, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Brasil, Latinoamérica, Indonesia y Medio Oriente y África del Norte. Y aquí, sobrevivientes, es donde las cosas empiezan a calentarse. En la etapa final, los cuatro mejores equipos de los play-ins competirán con los ocho equipos que clasificaron directamente a la final. Estos son los primeros seleccionados de Brasil, Latinoamérica, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Medio Oriente y Norte de África, Malasia, Camboya, Filipinas y Europa. ¿Eh? ¿Hablar sobre el sistema de puntos? Ok, ¡hagámoslo! Los equipos recibirán puntos según su posición y el número total de eliminaciones. Cada eliminación vale un punto. Los buyas, doce puntos. El segundo ganará nueve puntos, el tercero ocho y así sucesivamente. Si tenemos un empate, el desempate se decidirá por el número de buyas. Tanto en los play-ins como en las finales, veremos un total de seis rondas en estos tres mapas. Bermuda, Kalahari y Purgatorio en ese orden. Al final, el mejor equipo será coronado como el nuevo campeón de la Free Fire World Series y ganará toneladas de dinero. ¡Guau! Así que, eso es todo por hoy, sobrevivientes. Espero que se unan a nosotros en este viaje para ser testigos de mí, el todopoderoso Wagger, rey de los pingüinos. ¡El número uno! Quiero decir, únete a mí para presenciar el surgimiento de los próximos héroes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!